Muy buenas tardes, compañero diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. En esta primera intervención que hago en este honorable cuerpo colegiado, quiero dedicarla a mi bisabuelo, al general de brigada Flor Crombet Tejera, miembro del ejército libertador cubano. Y para ello voy a abrir mi intervención con una frase de su propia autoría, los hombres de honor no se divorcian de su deber. Entonces, tengo el alto deber de referirme muy brevemente a uno de los más grandes aciertos llevados a cabo entre los años 2010 y 2014. Me refiero a los logros que en materia de seguridad ciudadana alcanzó el gobierno de la hoy expresidenta de nuestro país, Laura Chinchilla Miranda. Recordemos, compañeros y compañeras, que doña Laura le ha dedicado muchos años de su vida a la generación de políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, desde que fue viceministra y luego ministra de esa cartera, inició un proceso de fortalecimiento o renovación de la infraestructura, incluida la reforma legal, que permitió llegar al éxito en la gestión de don Mario Zamora Cordero, hoy exministro de seguridad. Según el informe de criminalidad del OIJ del año 2013, entre el año 2010 al 2013, los robos de vehículos disminuyeron en nuestro país en un 22%. Esa es, compañeros, dadas circunstancias sociales, es un verdadero logro. Los asaltos a viviendas disminuyeron en un 5.6% y los robos a edificaciones en un 6.8%, lo que fue convirtiendo a nuestro país en un lugar más seguro para vivir, tanto para nosotros como para los extranjeros, que lo han considerado y lo consideran un sitio para estar. Sin embargo, lo que más nos llena de satisfacción es que el asesinato sistémico de costarricenses disminuyó, decreció, bajó de una manera muy importante, pues la violencia homicida pasó de 11 habitantes asesinados por cada 100.000 entre el 2010 y hasta el 2013 a apenas 8 habitantes fallecidos por cada 100.000 costarricenses. Además, una cifra que nos llena de satisfacción porque vemos reflejadas las políticas que se han venido implementando es la de femicidios, que disminuyeron de 49 en el año 2000 a solo 10 en el año 2013. Ello, como resultado inteligente del uso de una de las más novedosas armas contra la delincuencia, los mapas de delito, que permitió, en estrecha coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, mover recursos policiales de acción inmediata a zonas del país que por su alta incidencia en actos delictivos ponían en riesgo vidas y bienes de los y las costarricenses. Recordemos que Costa Rica está inmersa en una de las zonas más violentas del planeta. En nuestro ritmo centroamericano se vive la verdadera violencia que en Costa Rica en este último cuatrienio se ha disminuido. Voy a cerrar, compañero presidente, con una frase del gran apóstol del urbanismo, con una frase de José Martí que dice, el sol tiene luz y sombra, los agradecidos pueden ver la luz, los desagradecidos siempre ven las sombras. Yo, desde cualquier ámbito en que me encuentre, voy a saber apreciar y agradecer las obras y los hechos que vayan en favor de mi pueblo de Costa Rica. Vengan estos de cualquier gobierno que esté de tu tiempo. Muchas gracias.